Sí, gracias a Dios tuvimos la suerte de estar en Cosquín La experiencia es muy linda, la verdad La pasamos muy bien Estuvimos, por suerte, este año Las 9 de la luna Las 10, bueno, porque se abrió una más Y bueno, participando de los espectáculos callejeros De las peñas Haciéndonos de amigos Haciendo conocer el grupo Que es importante Eso es muy importante Porque bueno, como cualquier Como toda la gente sabe Cosquín se reúne todo el folclore de la Argentina Está en Cosquín Durante esas 9 de la noche está todo el mundo Es un mundo Como hablábamos con Jorge y con los muchachos Es un mundo mágico Los días se viven con folclores De la mañana hasta el otro día En ningún momento la gente hace otra cosa Vos ves gente a la día de la mañana con una guitarra Con un bombo, con un charango A cualquier hora se respira folclore Y bueno, para mí es una experiencia muy buena Yo creo que inclusive para el grupo En términos generales fue totalmente positiva Por los contactos que hubo Por el comportamiento del grupo Por la ovación del grupo Una vez que lo empezaron a ver en el escenario Por muchos motivos Yo te puedo decir que El grupo arranca, abre En Onofre y Marimón Uno de los eventos callejeros Abre el grupo ZAMCA Y salió en los diarios, salió en los medios Bueno, gustó mucho Y a partir de ahí empezó la carrera de las actuaciones del grupo Porque empezamos a contactarnos con gente Una peña, la otra, una trajo la otra Y fue sumando a San Cadena Yo creo que el promedio de actuaciones Cuando hacíamos en la noche eran tres peñas por noche Y cuando hacíamos la parte de los balnearios No bajábamos de tres actuaciones, de tres balnearios O sea, había rotación permanente Y creo que cuando el grupo lo empezaron a ver Empezaron a llamarlo para el otro día Había convocatoria para el otro día Por ahí lo teníamos ocupado No hacían lugar al otro día Y en los últimos días ya Logramos el objetivo que nosotros queríamos Que nos respetaran horarios Y unas cuantas cosas más Que por ahí eso da la pauta que el grupo gusta